Las obras de reurbanización de la calle SEO ya han terminado, es un paso más del proyecto de integración ferroviaria en superficie. ¿Qué tal? ¿Cómo están los trabajos del túnel de panaderos? También continúan, de hecho, hoy el alcalde hablaba de plazos. A finales de esta semana, a principios de la cabina, estará en servicio. Está el asfaltado, estaban sustituyendo alguna luminaria que estropeó el incendio y estaban limpiando el túnel. Entonces, en cuanto esté con carácter provisional, con señalización amarilla, se abrirá. Están viendo el momento en el que la Guardia Civil intenta detener a un conductor que llegó a recorrer 33 kilómetros de la autovía, asespeidos en sentido burgos, sin ruedas y bajo los efectos del alcohol y las drogas. Hace tan solo unos minutos se inauguraban dos exposiciones en el Palacio Real de Valladolid. Y nos vamos hasta allí en directo, Ana Duarte, para conmemorar así una fecha muy especial. Así es, se trata de dos exposiciones, la de la Sala de Banderas Históricas y la exposición de la vida en época comunera. Un acto que ha comenzado con el engalanado de la fachada principal. Son actividades que se enmarcan dentro del quinto centenario del inicio de la construcción del Palacio Real. Gracias, Ana. Y en Deportes, malas noticias con esa derrota del Real Valladolid. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues sí, malas noticias, malas sensaciones. No fue bueno el partido. No nos extraña que la imagen del Real Valladolid, representada en Roque Mesa y en Lucas Rosa, fuera esta al término del partido. Dura derrota, tres tantos a cero, como dura derrota también fue la del Atlético Valladolid, que durante muchos minutos plantó cara al balonmano Vidasoa. Nueva derrota del conjunto de David Pisonero. Menos mal que las chicas, por ejemplo, de Miguel Ángel Peñas, nos dieron buenas noticias. El viernes, el fin de semana, arrancó con su victoria ante el equipo revelación, el Porriño. Y en lo meteorológico, esta semana vuelven las alertas amarillas por bajas temperaturas. Las noches volverán a ser muy frías por el día. Las máximas no superarán los seis grados. Las obras de integración ferroviaria en superficie avanzan a buen ritmo. A pesar de algunos retrasos, el grueso del proyecto de la zona noreste ya se está terminando prácticamente, Noemi Morante. Estas son las vallas que se van a emplear a lo largo de todo el entramado ferroviario a su paso por la ciudad en lugar del muro. Al otro lado de la vía está la calle Salud, cuyo proyecto ya se ha terminado y se va a licitar en el plazo máximo de un mes. Y lo que ya se ha concluido ha sido la urbanización de la calle Seo, que une los barrios Pilarica y Belén. Más metros, nueva pavimentación, aceras, árboles y 100 plazas de aparcamiento. Desde las asociaciones de vecinos están contentos con esta urbanización de la calle Seo. Es una calle que está abandonada y la verdad que ha ganado muchísimo. Entonces, de verdad que estamos contentos porque por lo menos se puede aparcar y tiene otra zona, otra visibilidad. La gente puede pasear. Va a unir perfectamente a los vecinos, a los ciudadanos de los dos barrios de Belén y de Pilarica. Que antiguamente había algunas diferencias y ahora nos hermana. En el plazo de un mes quieren licitar las obras del otro lado de la vía, en la calle Salud, que se harán en una única fase. El paso de panadero se abrirá a finales de esta semana y la obra de labradores se hará en verano. Así, en la zona noreste de la ciudad faltarían solo las actuaciones de Padre Claret, Unión Pelicano y el paso de San Isidro. En la zona sur están pendientes los tres pasos de la ciudad de la comunicación a la espera del bypass de mercancías y la demolición del arco de ladrillo. Está en redacción el proyecto, tiene 15 meses de redacción y calculamos que para primavera del año que viene, verano del año que viene, como muy tarde, 2024, estaremos en condiciones de licitar la obra. Y no habrá muro. Estas vallas flanquearán la vía a lo largo de la ciudad. Los gastos de las entidades locales han aumentado en más de un 7% en el último año. Algunos conrestorios han tenido que modificar sus presupuestos para adaptarlos a la situación actual. La crisis energética provocada por la guerra de Ucrania trastocó los presupuestos de los ayuntamientos. En los costos energéticos de lo que es luz, gas y biomasa, hayamos pasado de 300.000 a 450.000 euros, es el 50% de incremento. Poco a poco vimos como la energía y los suministros iban comiendo nuestros recursos, ya que la fuente de ingresos es sota caballo rey. Para que les afecte en menor medida, algunas entidades locales piden que se les extienda la rebaja del IVA de la luz. Igual que al ciudadano se ha visto rebajado el IVA de las facturas de electricidad, los ayuntamientos también deberíamos de habernos beneficiado de ello. Este aumento de los gastos ha hecho que tengan que distribuir el dinero retirándoselo a otras partidas. Llegó un momento donde sí que nos comió todas las partidas, muchísimas de las partidas remanentes, etc. En la administración local siempre hay cosas que no vas a poder hacer por esa dificultad económica. De cara al 2023 ya han tenido en cuenta todos estos gastos extra y esperan que se retomen las inversiones que quedaron aplazadas. Las últimas precipitaciones en forma de nieve han hecho aumentar las reservas de agua no solo en los embalses, también en las montañas. Además, las bajas temperaturas van a impedir que al menos de forma inminente se puedan producir crecidas en los ríos de la cuenca del Duero. En este momento estamos tranquilos y no tenemos previsión de avenidas porque hace bastante frío y entonces, aunque ha habido nieve, tenemos la nieve almacenada y sí que está en las montañas, pero el peligro se da cuando, aparte de tener nieve, hace calor y llueve porque es cuando se derrite y cuando baja. Entonces, estas nieves, al revés, nos han venido muy bien para aumentar las reservas de nieve. Este año estamos ya casi al 70%, tenemos los embalses ya casi al 70%, esto está por encima de la media de los últimos 10 años. Así lo ha asegurado la presidenta de la CHD en su visita al Instituto de Educación Secundaria Alejandría de Tordesillas para participar en una de las actividades del programa Life IP Duero, que se desarrolla en cinco institutos y dos colegios agrupados de la provincia. Se trata de una iniciativa para concienciar sobre el impacto de los recursos hídricos sobre el cambio climático. Se complementa con una exposición bajo el lema Cambio Climático y Agua que sirve a los alumnos como material de trabajo. Es muy importante esta actuación porque supone una actuación, una siembra de cara al futuro. Si concienciamos al alumnado de la importancia de los recursos hídricos, posiblemente muchas de las medidas que se han venido presiones ejerciendo en el medio ambiente a lo largo del pasado especialmente inmediato, pues podremos revertir un poco la situación y mejorar la situación hídrica que en muchos lugares de nuestras comarcas, de nuestros entornos cercanos, pues empieza a ser crítica ya. Y este fin de semana se ha celebrado el séptimo Seminario Nacional de Criminología y Ciencias Forenses. El Teatro Zorrilla ha acogido los talleres de Criminología Aplicada y Podología en la escena del crimen. En ellos han podido participar también algunos estudiantes de este grado universitario. La Criminología es una ciencia multidisciplinar. Colabora para investigar sobre todo lo que es la ciencia del comportamiento en el delito, lo que es la actividad delictiva y por qué se produce esa actividad. Los profesionales creen que la pandemia ha influido en los actos delictivos. Sí que hay alguna relación entre la pandemia y el aumento de tipos de delitos o no, pero el problema es saber qué tipos de delitos han sido los que más están influenciados y si la causa procede porque no se ha podido realizar unas actividades que se relacionan normalmente o porque estábamos en casa encerrados. No todo lo que vemos en las series es real. Ellos tienen que resolverlo porque tienen un espacio para resolverlo y siempre se resuelven. Aquí en la realidad no siempre tenemos la fortuna de que se resuelvan los casos, pero sí es muy bueno porque da unas ideas de cómo está el mundo de la criminología, de la criminalística, de la psicología y sobre todo porque a lo mejor hay gente que empieza a llamar la atención a través de las series y luego deciden profundizar en el mundo académico y realizar de ello su profesión. Con formaciones y casos prácticos, tanto estudiantes como profesionales aprenden a sacar más partido a su trabajo. Enmarcado dentro de este Seminario Nacional de Criminología y Ciencias Fuérenses también se ha desarrollado un taller sobre seguridad vial. Algunos policías y bomberos han contado las experiencias más duras que han experimentado durante su trabajo a los que participan en esta jornada. El objetivo ha sido acercarles la realidad de este tipo de profesiones. Situaciones complicadas como a la que se enfrentaron estos agentes de la Guardia Civil. Así se encontraron a este vehículo en la madrugada del 19 de febrero circulando por la A62 en sentido Burgos. 33 kilómetros sin rueda delantera derecha y sin neumático trasero derecho chocando repetidamente con la valla de protección de la autovía. Los agentes escoltaron el vehículo hasta que el conductor, un hombre de 49 años, lo detuvo. Circulaba de noche con gafas de sol bajo los efectos del alcohol y las drogas. Fue detenido por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y las drogas por negativa a someterse a las pruebas y también por atentado contra un agente. Casi 500 personas han recorrido este fin de semana las calles de Valladolid en recuerdo de Estela Domínguez, la joven ciclista que fallecía este mes arrollada por un camión mientras se entrenaba. Los participantes han atravesado la ciudad hasta donde se encuentra el monolito del ciclista. En él han dejado flores y han colocado una placa con el nombre de la joven en su recuerdo. Siempre que nos montemos al coche, pues el coche, el camión es un arma como una escopeta. No puedes disparar un tiro al aire porque puedes matar a alguien. Entonces, con un camión, con un vehículo, tenemos que tener siempre eso en la cabeza de que un descuido nuestro puede robar la vida de una persona. En este caso ha sido mi hija y nos ha robado la vida a nosotros también. En este 2023 se celebra el quinto centenario de la construcción del Palacio Real de Valladolid. Para conmemorarlo se han organizado varias actividades. Volvemos a estar allí de nuevo en directo. Ana, ¿cuáles se han presentado hoy? Sí, hoy se han inaugurado dos exposiciones aquí en el Palacio Real. La primera de ellas, La vida en la época comunera, que muestra cómo era la vida de los habitantes de la comunidad desde finales del siglo XV hasta los principios de los años XVI. Y está estructurada en 19 paneles con imágenes del alemán Christoph Weidich. La segunda es una exposición permanente en la Sala de Banderas Históricas. Ahí se podrán ver 15 reproducciones de banderas y estandartes que van desde la época del embajador Carlos I hasta nuestros días. También podrán ver litrografías de cuadros de Reyes de España. Litrografías cedidas la mayor parte por el Museo del Prado. Son actividades que se enmarcan dentro del quinto centenario del inicio de la construcción del Palacio Real. 500 años es un motivo excepcional para preparar un programa inmenso de actividades culturales, de actividades que van a poner en valor a lo largo de todo el año, lo importante, que es el Palacio Real para nuestro país. Demorar estos 500 años, pero también a mí me gustaría poner en valor el papel de las Fuerzas Armadas, que son los actuales moradores de este Palacio Real. Unas 1.200 personas asistieron al quinto encuentro de baile Son Solidario, celebrado en la cúpula del Milenio de la Capital. Es un evento de exhibiciones de escuelas de baile con carácter benéfico. El donativo de 5 euros de la entrada de adultos se dona al Banco de Alimentos de Valladolid. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida analizamos esta última jornada en la que todos los rivales del Real Valladolid han ganado. ¿Qué tal? Podríamos incluso haber metido esas imágenes, porque vaya baile que le dio el Celta de Vigo al Real Valladolid. Hablaremos de ello y del resto del fin de semana, evidentemente, con buenas noticias como, por ejemplo, la victoria del balonmano Aula Valladolid. Ahora lo hablamos. Gracias. 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 Gracias.